¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Es enorme! ¡Me sorprendió! Sorprende ver una ciudad en un lugar como este. En su mejor momento era el hogar de más de 100.000 personas. Obviamente, ahora hay menos. Ese lugar que ven allá es mi refugio. El motor auxiliar está averiado. El aterrizaje va a ser tu prudente. Sujétense. El aterrizaje va a ser tu prudente. Aún en la época más oscura, el instinto de supervivencia de los humanos prevalece. Bueno, ¿a dónde vamos? Nunca hay descanso. Típico de Eve. Orkhal está en la cámara de presencia. Síganme. Orkhal está en la cámara de presencia. Síganme. Gracias por ver el video